Desde las calles desde Guanajuato, la 473 APA, Manicomio Records, somos la Santa Carnal La calle me vio, creciendo con una mala intención, ser vago para mi es mi profesión Mezclando los ritmos de mi callejón, y ahí me ven la banqueta rapeándolo La calle vio, crecer a un chamaquito sin temor, muchos perros ladraron pero ninguno mordió Sin bajar la mirada ni la vais a cabrón, aquí seguimos en el barrio componiéndolo A mi me vio, creciendo con una mala intención, ser vago para mi es mi profesión Mezclando los ritmos de mi callejón, y ahí me ven la banqueta rapeándolo Con una voz melódica, una letra única, con una pipa THC mi flow al tuyo mastica Le falta lírica, métrica, tiran mierda típica, yo ando viviendo de aquellas entre muchas críticas Desde los 10, adicto a la rapeada, volando sin alas en el vuelo de la santa Mis neuronas les encanta esto de fumar y rapearla, señalado por tener el cuerpo pintado como la barda Yo solito, no tuve que andar chupando los gobos para andar haciendo mi ruido La calle está del testigo, a mi me sobra el estilo, así que métale brillo Porque la santa llegó con el ritmo de Guanajuato bien prendido No me cansé, ando en la calle donde empecé, no pararé Hasta lograr lo que un día soñé, no rendiré Solo meteré este ritmo en tu mente que se convierte en droga Ya mata la santa fe, la 473, wey La calle me vio, de la calle soy, de aquí no me voy, que preocupación Para el vecino por tantos olor, culpa del pulmón, perdí la razón Esto ya no sé si es una adicción, no le voy a dar una explicación Póngase chido cabrón, no cierre la puerta por favor En el underground viajando, cantando la vida que pasa en mi barrio Yo soy el chato, en el que nadie confiaba El que decía mamá, que no servía pa' nada Que fuma porquería, yo solo volaba Para escribir en mi libreta lo que pasa en la santa No somos malos, solo andamos bien tumbados Los nervios alterados y bocinas retumbando Los vecinos que se quejan por el olor que hay a diario El avión que está en el vuelo, sin importar el horario Tuve que subir, muchos callejones Ganándome el respeto, escribiendo entre los renglones Hubo tropezones, pa' que digo que no Pero sigo de vago, para mí es mi profesión Entro en acción, cada que escucho el beat La vida sea recta o curva, yo la saco en hit O un honrón, pues en la calle crecí Con pluma y libreta pa' poder sobrevivir No quiero fama, ni nada de eso Solo el calor que me das cuando pruebo de tus besos No es en exceso, solo es con medida En exceso es la rapeada que para mí es mi vida Ahora mucho ya quieren ser raperos He dejado el corazón para representar mi guero No ha sido fácil, te soy sincero Y ahora escucho Santa Fe a donde quiera que veo La calle me vio creciendo con una mala intención Ser vago para mí es mi profesión Mezclando los ritmos de mi callejón Y ahí me ven la banqueta rapeándolo La calle vio crecer a un chamaquito sin temor Muchos perros ladraron pero ninguno mordió Sin bajar la mirada ni la vaisa cabrón Aquí seguimos en el barrio componiéndolo A mí me vio creciendo con una mala intención Ser vago para mí es mi profesión Mezclando los ritmos de mi callejón Y ahí me ven la banqueta rapeándolo